¿Qué hubo, raza? Bienvenidos otra vez a un episodio más de El Reportero, esta vez con un amigazo, Alejandro Castro, Flowers, el Capi, aquí lo tenemos, Capi, gracias cabrón, es un placer tenerte acá, y pues bueno, teníamos tiempo que no nos veíamos, vamos a hablar, siéntete como en tu casa, vamos a hablar del fútbol, de las cosas que pasamos, de las cosas que vivimos en Cruz Azul, de tu paso por el fútbol mexicano, de la final, puta madre, contra la América, empieza por contarnos, Capi, a la gente, dónde naciste, quién eres, cómo iniciaste en el fútbol, pues para que la gente te conozca más todavía. Pues gracias, primero, muchas gracias, es un gusto después de tantos años volver a vernos, creo que hicimos una, digo, compartimos muchas cosas, muchos años, y hicimos una bonita amistad, y creo que eso es parte de lo más bonito que deja el fútbol, y pues mira, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero siempre viví en Cuernavaca, mis papás siguen viviendo allá, yo estoy viviendo allá, y desde muy chavo empezó a gustar a mí el fútbol, empecé a jugar desde los seis años, empecé en una escuelita de Pumas, ahí en Cuernavaca, hice prueba en el Atlas dos veces, no me quedé, otra en Pumas, y no me quedé, y después yo llego a Cruz Azul cuando tenía 13 años, hice una prueba, y me quedé, y estuve ahí, pues me aventé todo el proceso de fuerzas básicas, que creo que tú lo hiciste igual, ¿no? Sí, más o menos, este, y... Yo soy un poquito más grande que tú, tienes 36, por ejemplo, 37, este, y bueno, llegas a... Llego a Cruz Azul, y pues me aventé desde el noveno equipo hasta... era reservas o juvenil, segunda división, antes era primera A, y hasta que me quedé en el primer equipo, y ahí ya empezamos a compartir muchas cosas, ¿no? Vestidor, cancha, y viajes, y un montón de cosas. ¿Cómo fue tu infancia, güey? ¿Cómo fue...? ¿Quién te inculcó? ¿Cómo fue que yo quiero ser futbolista? O no sé si a lo mejor de niño quería hacer otra cosa, este... ¿Quién fue, o cómo agarraste ese amor por el deporte, por el fútbol? Pues mira, mi papá siempre ha sido de hacer ejercicio, de hacer deporte. Él no jugó soccer, él jugó fútbol americano en la universidad, y... Pero siempre, pues estábamos ahí cerca del deporte, y desde muy chavo, me acuerdo que... Desde muy niño me empezó a gustar el fútbol, me acuerdo que yo seguía las chivas, mi papá le va a las chivas. Madre, cabrón. Sí, todos en la casa le iban a las chivas, y pues me acuerdo que estaba Ramón Ramírez y Alberto Coyote, y un equipazo de las chivas, ¿no? El gusano Nápoles y todo eso. Entonces, pues por eso me empezó a gustar el fútbol, y... Pues nada, me empezó, empecé a jugar. Este, jugaba... Pues como todos, ¿no? Que jugaba sábado, domingo, y te aventabas dos, tres partidos todos los días. Como las talachas de ahora, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que desde muy... Apenas lo platicaba con mi mamá, pero yo creo que desde que tenía unos 12 años, yo le dije, mamá, pues yo quiero jugar fútbol, ¿no? Y me decía, te estás perdiendo de ir a ver a tus amigos, y fiestas, y viajes, y le dije, pues sí, pero yo quiero jugar fútbol, y pues nada. Es algo que sí implica un sacrificio, por supuesto, pero vale la pena todo el sacrificio que uno hace. La verdad, las cosas que nos tocó vivir, yo me considero muy afortunado, y seguramente tú también, ¿no? Que solamente los vives estando ahí, esas emociones, esas sensaciones que tienes, estar en un estadio con la gente, son cosas que... Yo creo que somos privilegiados los que lo pudimos vivir. Sí, bendecido, güey. Aparte, luego de repente como que la gente piensa que es algo... Ah, sí, andan jugando, se hacen una pelotita nomás. Sí, piensan que solamente se están pateando la pelota, pero es mucho más que eso, tienes que aguantar mucho. Hay un chingo de cosas que tienes que aguantar, que sufrir, güey. Paciencia, dímelo a mí, güey. Entonces, no es fácil venir desde abajo y con un sueño desde niño. Desde un chavo, sí. Lo sé, igual que tú, no es sencillo. Gracias a Dios, como dices, podemos decir, cumplimos el sueño. Cumplimos el sueño de, pues, que ahorita, hoy en día, todo mundo... Todos. O la mayoría de los niños... Quieren ser futbolista, cristiano, Ronaldo, esto, Messi, bla, bla, bla. Ok, güey. Entonces, vas y haces esas pruebas, no te quedas, no te quedas, y llegas después a Cruz Azul. Sí, fue un madrazo, la verdad, porque, pues, estás chavo y siempre vas con la ilusión de quedarte, ¿no? Sí, güey. Y dices, puta, sí, soy... O sea, pues, sí, igual y donde vives eres bueno, pero, pues, si quieres entrar a un equipo de primera división, pues, tienes que ser bueno, pero en todas partes, no solo en tu barrio, ¿no? Sí, sí. Y sí, la verdad es que me costó mucho trabajo, este... Pero, pues, cuando uno se le mete algo en la cabeza y lo tienes bien claro, creo que luchas y haces todo lo que está dentro de tus posibilidades para alcanzar eso, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste, güey? ¿Quién te dijo, oye, vente, güey, te voy a llevar a hacer una prueba de Cruz Azul o algo? Mi papá tenía un amigo, un conocido, que conocí a alguien dentro de Cruz Azul y él fue el que me consiguió la prueba. A Billy Alvarez. A Billy Alvarez. No, me acuerdo que él fue el que me consiguió la prueba y estuve un mes en Sefor. ¿Te acuerdas que las pinches canchas de...? No, mames. Me tocó muy poco ir a Sefor, güey, pero no, no, no. Eran las que estaban casi enfrente, ¿no? Casi enfrente. Un poquito para arriba. Ajá, ahí, pues, ahí estuve entrenando un mes y íbamos pasando filtros y después ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, este... Si te quedaste, ibas a entrar a Fuerzas Básicas y llegué al... Creo que fue al octavo o el noveno equipo. ¿Y a quién tuviste de compañero o si alguien de ese equipo al que llegaste? ¿Te acuerdas de alguno en especial que haya llegado, que digas, ah, este güey juega muy chingón? El chule jugó, llegó un año después. ¿El chule grande? No, el chuletita. El chuletita. El chuletita llegó un año después de que yo llegué. Ah, y llegó a... A Básicas, directo. Ajá, sí. Ajá. Ah, pues, bien, chicho. Un saludo para el chuletito. Un saludo para mi hermano. Y para el otro cabrón también del chule grande. Pero sí, de mi generación solo llegamos nosotros dos. Estaba, pues, Andrade, Villaluz. Ajá, sí. Pero tú eres un poquito más grande que ellos, ¿no? Un año más grande, sí. Héctor Gutiérrez es un año más grande. El Héctor, sí, claro. Y jugó igual un par de partidos en primera. ¿Sabes de qué anda siendo Héctor? ¿Dónde anda? No, la verdad es que no. Ya perdiste la pista. Ya perdí la pista. Estaba de auxiliar en un equipo de ascenso, pero ya no sé. En Pumas, ¿no? No. No, no era Pumas. No sé si estaba en Oaxaca, pero no. Órale. A ver si luego sabemos de ese cabrón. Bueno, Capi, este, pues, llegas ya, güey, al noveno, al octavo. ¿Y cómo es el proceso que vas viviendo, que vas trabajando? ¿Qué entrenadores te tocaron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿En cuánto tiempo llegaste al primer equipo, güey? ¿Primera A? ¿Te tocó Cruz Azul Hidalgo o Cruz Azul Oaxaca? Sí, Cruz Azul Hidalgo. Ok. Este, pues, digo, era difícil porque yo venía todos los días de Cuernavaca. Entonces, pues, era una chinga. Esa, güey. Salir de la escuela, venir, entrenar, regresarme. Y, pues, así me la aventé como tres, cuatro años. Digo, una chinga para mis jefes cuando me traían. Y para mí, porque, pues, tenía que rendir en la escuela. Si no, mi papá y mi mamá me dijeron, pues, la escuela tienes que terminar, caro. Entonces, sí, con esta condición. Y, pues, sí, sí, sí era pesado, pero, pues, en pedo, así era. Tú querías, sí, ah, güey. Este, y en básicas me costaba trabajo. Me costó trabajo llegar porque era un equipo que ya estaba más o menos formado porque venían de escuelita trabajando y yo llegué. Fui de los pocos que se quedaron. Y, güey, tú sabes que cuando llegas y eres nuevo, pues, está jodido, ¿no? ¿Y hubo alguno que te quería como que ahí meter alguna traba o no de tus compañeros? Pues, eso que no te pasan la pelota o te empiezan a hacer a un lado, pero, pues, yo a lo que venía y a lo mío. Pero de ahí en fuera creo que se armó un buen grupo. ¿Te acuerdas quién era el técnico? Me acuerdo que cuando llegué se llamaba Virgilio. No era el Mario Virgilio, ¿no? Es otro. El boli, sorti, saludo bolis. No, no, no. Es un profe de Oaxaca que venía de Lagunas y estaba acá. Perdón. No me digas, Virgilio. ¿Cómo crees que te diga, güey? Si te llamas, güey. Perdón, güey, perdón, me acordé del bolis. Entonces, te toca, te toca con mi profe Virgilio. Con él estuve el primer año. Después me tocó con el Pekas, con Mario Ledesma, con el profe Villa. Me meto a mi guarida. Y me lamo las heridas, ¿eh? Y me lamo las heridas. Como decía la otra, yo vengo a una fiesta. Y ustedes ponen... Hoy vengo a un baile y ustedes le ponen el ritmo. Antes del partido. Era motivación de los profes de la máquina en aquellos tiempos, ¿eh? Bueno, güey. Y ya, bueno, te toca todo ese proceso de... Sí. Te voy con el profe del muro, que también lo conociste bien. Sí, cómo no, el profe. El profe, este... Nacho Flores. En paz, descanse. Nachito Flores. Sí, me tocó. Y... ¿En dónde tuviste a del muro? ¿Y dónde tuviste a...? A del muro lo tuve, creo que en el... Ajá, en el juvenil. Porque yo bajaba, ¿verdad? Sí. Ahí con el juvenil. No me acuerdo de... Y el regalo así... Con todo respeto para el profe. Y este... Nachito. Nacho Flores. También ahí. Ahí. Estuvo uno antes... No me acuerdo quién estuvo antes, pero estuvo ahí el profe Nacho también. Estuvo Robert Dante. Robert Dante. Robert Dante Siboli. También. Entonces fue cuando llegamos a la final, ¿no? Llegamos a la final. Contra Veracruz, ¿verdad? Sí, con Veracruz. Que nos gana... Bueno, un equipazo teníamos. Sí. También bajaron de Veracruz. Sí, pero bajaron... Nomás le faltaron bajar a Jorge Compa desde Veracruz, güey. Y a Cuauhtémoc Blanco, güey, creo. Sí. Al Chaco en sus tiempos estaba en Veracruz. Sí, pero estuvo bueno ese torneo. ¿Te acuerdas de quién es... De ese equipo de juvenil que llegamos a la final? ¿Te acuerdas más o menos de la alineación? Yo tengo de repente muy mala memoria, güey. ¿Era yo en la portería? Estabas tú. ¿Tú estabas de central? Yo estaba de central. No me acuerdo si bajaba... ¿El Chuleta puede ser? Sí, el... ¿El Chuleta grande? El Chuleta grande, sí, bajaba. A veces bajaban a Lais, ¿te acuerdas? A Gerardo Blanco, sí. A Gerardo Blanco. Estaba el topo del lateral derecho. El topo. De lateral izquierdo. Un desmadre, el pinche topo. No me acuerdo quién estaba del lateral izquierdo. De contención estaba Héctor. El Héctor. A veces bajaban a Cesario. No sé si fue ese torneo. Sí, creo que sí. Pero bueno, él no jugó la final. Él no jugó la final. Edgar Andrade. Edgar. Villaluz estaba. Pedro Valverde. Valverde. Estaba. Y puta, no me acuerdo quién más. Sí, teníamos buen equipo. Sí, teníamos buen equipo. Para variar, perdimos la final, ¿no? En reservas, en juvenil también. Puta madre. Este. Y qué más, güey. Qué otro, algún entrenador que te haya quedado marcado, güey. De, de, de. Que digas, puta, me quedo con, con, con esto de este entrenador. Me quedo con este. Pues mira, yo, yo por la posición que jugaba, a mí me gustó mucho trabajar con, con Chucho del Muro, con el profe del Muro, porque, digo, obviamente no me tocó verlo jugar, pero se, o sea, nos transmitía muchas cosas que, que él sabía, que él vivía y me acuerdo que siempre nos decía a los centrales, eh, que le diéramos un sentido al, o sea, que no tirábamos un, un pelotazo nomás por tirarlo, ¿no? Que le dieras un sentido a la pelota que, aunque fuera un despeje, que buscaras, eh, darle la pelota a alguien, y eso a mí me gustó, me gustó mucho y, y fue muy importante para mí entenderlo, porque intenté llevarlo a cabo, a veces lo hacía, a veces no, pero, pues sí, era como empezar a pensar y, y no jugar por jugar, entonces eso, eso me gustó mucho, eh, Siboldi también fue alguien que me, que, que me marcó, tiene una personalidad muy fuerte y, eh, que eso lo transmite, eh, trabaja mucho tácticamente y también, pues te ayuda a entender de una manera diferente el juego, eso en, y bueno, yo creo que todos los entrenadores te, te dejan algo, ¿no? Aunque no juegues, o bueno o malo, o bueno o malo, ¿no? Hay veces que tienes que aguantar y en ese momento lo ves malo, pero después dices, puta, pues, me ayudó a salir adelante, forjé mi carácter, este, son, son cosas que, pues sí cuesta trabajo en ese momento, pero, pues, a final de cuentas, o lo tomas o lo dejas y, o aprendes y sales adelante o, 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 o te chingas, ¿no? Entonces, creo que es importante, eh, entender eso. Al pecas, ¿qué le, qué le, qué le, qué le aprendiste al pecas? A ver, dime, cabrón. Un chingo de diversión, a disfrutar del juego. Sí, la verdad es que, que, que todas las, que nos contaban y todo eso, puta, y yo así, y feliz lo escuchabas y te divertías y te reías todo, todo el tiempo, ¿no? Y al final de cuentas, güey, o sea, él trataba o nos, o nos quería transmitir o nos transmitía eso, que nos, que nos divirtiéramos, güey. Sí, es lo que te digo mucho, igual y es, no, trabajo, y este, y el profe pecas era como, pues, cabrón, diviértete, a ver en cuentas, es un juego, relájate, disfrútalo, y pues yo me acuerdo mucho esa parte de él, ¿no? Oye, güey, ahorita que dijiste, Siboldi, no sé si te tocó, me quedó muy marcada a mí una, una anécdota, güey. Fuimos a jugar, creo que era, no, no, si era Liga de Ascenso, bueno, primera A, creo que sí, en, en Puernavaca contra Pumas, Morelos, ¿no te tocó ir? Me acuerdo una que jugamos en Centenario, pero. Ajá, creo que fue ahí, no sé si fue la misma, güey, creo que íbamos perdiendo en el medio tiempo, güey, y, no, güey, ¿cómo se ponía Siboldi, güey? No, de verdad, no lo quieren ver encabronado ese, ese cabrón, de verdad, de verdad, yo me acuerdo que estaba la pizarra, o sea, adentro del vestidor, adentro del vestidor, la pizarra, pues no me acuerdo muy bien, güey, pero pues estaba encabronadísimo, llegamos todos así adentro del vestidor y la concha, se va, no sé qué, pan, güey, le pegó un manotazo. Y con las manos así que tenía. No, la mano así de este vuelo, güey, un manotazo al, 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 al pizarrón que rebotó en la pared, ¿no? Pizarra ya no sirvió nunca más. Ya no sirvió nunca más. No, 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 si me, si me cagué, la neta, güey. Claro. Si me cagué, la neta. Ni decirle algo, güey, ¿no? ¿Qué le ibas a decir, güey? ¿Te tocó esa, güey? ¿Estabas ahí? Sí, claro. ¿Por qué fue? ¿Cómo fue ese? ¿No te acuerdas? Ese, ese. Pero no me acuerdo si fue ahí o fue un día que estábamos jugando, no me acuerdo si fue en reservas y tiramos un penal, güey, y había dicho que alguien tirara el penal y creo que fue Juan Hernández que dijo, ni madres, yo lo tiro. Sí, Juan Hernández, güey. Y lo metió, lo metió, pero llegó al medio tiempo y dijo, sí, le pegó una cagada. Sí, yo digo que lo tire, fulano. Lo tira y madres al pizarrón. No, no, no. Un saludo para Robert si nos está viendo. Tipazo, la verdad. Y aparte un gran entrenador de éxito, ahorita con Tigres. Bueno, güey, entonces, después de todo este rollo de fuerzas básicas, ¿cuánto tiempo te avientas de fuerzas básicas para llegar al primer equipo? Bueno, primero fuiste a Cruz Azul Hidalgo primero, ¿no? Estuve en segunda y estuve, no, de reservas, cuando yo estaba en reservas, estaba el profe Mesa en primer equipo y me acuerdo que hicimos un interescuadras en el Azul y no se ha completado el primer equipo. Iban a jugar un amistoso en Chiapas y me dijeron que iba para completar el equipo, güey, de relleno. Ahí con los aguacates, güey, con los Corea. No, entonces me tocó viajar y me acuerdo que entré un ratito ahí en Chiapas. Y fue como las primeras veces que tuve contacto con el primer equipo y me acuerdo que subía a entrenar a veces y bajaba. Digo, yo seguía en reservas y después sale el profe Mesa y no me acuerdo si llega Rubén. Creo que sí. O fue con Rubén. No, fue con Rubén, con el profe Romano, que fui. Y después ya al siguiente torneo me dijeron que iba a empezar a entrenar con primer equipo, iba a jugar con reservas. Pero ¿te acuerdas que fue el desmadre que tuvo Rubén? Puta, güey, tenía una semana de entrenar en el primer equipo y me acuerdo que nos dijeron, nadie se va de la noria. No, no, sí nos tenían encerrados, no podíamos salir. Estuvimos como hasta las 5 o 6 de la tarde. No podíamos salir cuando pasó lo de Rubén. Y después de ese torneo se queda Isaac. No sé por qué, pero yo no tenía una buena relación con él. Nunca supe por qué. Ay, cabrón. Y termino el torneo y puta, no me mandaron ni a juvenil ni a primera, me mandaron a segunda división, güey. No, manes. Entonces fue un madrazo, la verdad. ¿Y qué dijiste, güey? No, yo dije, ya me voy a la chingada, ¿no pensaste? Sí, a la chingada, por supuesto. Y dije, bueno, qué chingada, no tengo nada que hacer aquí. O sea, de primera hasta la segunda te mandaron. Sí. Qué putazo, güey. Y ahí estaba Robert. Ah, ok. Y también llegué y yo dije, digo, yo entiendo que seguramente mi actitud no era la mejor. Seguramente, güey. Y no jugaba, güey, en segunda, los primeros partidos. Yo dije, na madre, güey, ya me voy. El pedo para la tercera, güey. El pedo de Lagunas, cabrón. A Lagunas, güey. Y no jugaba, güey, no jugaba. Y yo estaba, puta, que me iba emputadísimo, ¿no? Entonces, ya platiqué con Robert y me costó trabajo, pero empecé a jugar, empecé a jugar y... O sea, Robert te ayudó. Sí, me ayudó mucho, muchísimo, la verdad. Estoy muy, muy agradecido con él. Pero me costó trabajo. Un chingo de trabajo salía adelante, la verdad. Y pasó eso y nos empezó a ir bien en segunda. Este, al final, al final de ese torneo creo que regresa Rubén y el último partido era contra Pachuca en Pachuca y nos llamó al Chuleta, a Héctor y a mí. Y el Chuleta y Héctor iniciaron y yo entré de cambio. Ahí debuté contra Pachuca. Este, pero al final se va Rubén, se queda Isaac y... Y va bien, no, madre. Entonces, pues nada, estuve un año ahí aguantando y al final se va Isaac y creo que llega. Capitán, ¿por qué? ¿Tu papá dueño de un barco o qué? Oye, Capi, ahorita nos cuentas esa historia, esa anécdota. Debutaste en Pachuca, güey. ¿Qué pedo con el debut? ¿Cómo te fue? ¿Le metiste una pinche voladora? ¿Fue ahí o no? No, ese fue un torneo de... ¿De copa? No, no, no. El que hacían... Ah, el de cuna, güey. En la cuna de Pachuca, güey. Es cierto, güey. Cuando le metiste una voladora a un güey ahí, ¿verdad? Sí, güey. Yo quería salir jugando y le pego mal al balón y puta, se la ve al delantero y la quiero despejar y penal, expulsión, güey. Tenía cinco minutos en la cancha. Sí, güey. Yo tenía esa como que pensé que había sido todo ese. No, no, no. Puta madre, güey. Ah, qué bueno, güey. No, en el debut me acuerdo que entré creo que por... No, me acuerdo así, por wiki. Creo que sí. Como 15 minutos jugué. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Nervioso o no huevo? Sí, la verdad, al principio sí me sentí muy nervioso porque aparte había sido en el mismo estadio donde había pasado esto de la cuna, güey. La voladora. La voladora. ¿Te acuerdas a quién se la metiste? No. ¿No? No, la verdad es que no. Ni cuenta me di, güey. Quiero acordarme tampoco, güey. No, no, no. Entonces debutas ahí, güey, y bueno, ya dices que... Sí, estuve un rato en segunda, en ascenso, como un año, y después creo que se va Isaac y llega... O sea, pero debutas y sigues ahí en el primer equipo, pues. No, pues debuté. O sea, regresa el profe Romano, debutó, termina el torneo, se va Romano y se queda Isaac. Y se queda Isaac. Y se quedó, no me acuerdo si un torneo o dos. Creo que dos. Y hasta que se va Isaac, creo que llega Marcarián. Y ahí otra vez... ¿Qué, empezaste a jugar con Marcarián? Pues, o sea, me empezaron a subir otra vez a entrenar. Ajá. Y seguía jugando en ascenso. ¿Ibas y venías a Hidalgo o qué? Solo íbamos a jugar allá. Entrenamos ahí en la Noria y íbamos a hacer los fines de semana. Pero empecé a viajar más con primer equipo. Este, a veces me bajaron a reservas cuando no entraba a banca y eso. Pero ya, digamos que regresé un poco más ahí al radar. Y me acuerdo que jugué una semifinal un ratito contra San Luis, en San Luis, con Marcarián. Y después se va... Así que le ganamos ahí. Le ganamos a San Luis. Se va el profe Marcarián y se queda el maestro. En Camín. Un maestro galindo. Y también ahí empecé a jugar un poco, no tan constante, pero empecé a jugar más. Y pues nada, ahí poco a poco. Güey, te tengo que preguntar, güey. La relación con Isaac, qué pedo, güey. Qué pedo. No, la verdad no... ¿Qué le hiciste o qué? ¿Le caías mal? Pues nada más, güey. Pues así, yo creo que hay gente, güey, que no te cae, no te cae. Y ya, porque yo... Pues la verdad es que nunca tuve una relación con él. Pues a ni buena ni mala, pues era el auxiliar, güey. Y ya tú sabes, cabrón. Yo creo que también te pasó alguna vez. Que dices, puta, pues no le caigo y nada, güey. Pero para mí era muy evidente que, pues no le caía bien, güey. Y a la chingada. Me acuerdo que estábamos en el Estadio Azul. Y creo que fue al... No sé si al terminar del entrenamiento es que nos se ponían a tirar, a tirar y a hacer ahí como tiro a gol. Y yo estaba, creo que yo estaba en el arco. Y tú estabas sentado atrás, güey, en una pelota. Atrás de la portería, güey. Apuera del campo completamente. Para que veas si le caía bien o mal, güey. ¡Alejantro! ¡Quítate de ahí! Y que me estás estorbando, güey. ¡Me estorbas! Güey, estaba atrás de los anuncios, güey. ¿Te acuerdas? ¡Casi sentado en la tribuna, güey! Y yo dije, no, si le caigo mal, güey, entonces. ¿Qué pedo con eso, güey? Pues sí, güey. ¿Cómo lo... Lo... Pues no sé, güey. ¿Lo trabajaste o lo asimilaste o lo dijiste? ¿O qué pensaste, güey, para ti que no te afectara con todo eso, güey? Puta, pues... Se te resbalaba todo. ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Si va subiendo y esas actitudes cuando... Si ya sabes, yo dije, güey. O sea... ¿A quién le estorbo, güey, no? ¿Cómo le estorbo, güey? Sí, sí, detrás de la portería, güey. Estaba haciendo tiro a gol, güey. Pues nada, pues intentas... O sea, es... Enfocarte en otras cosas y trabajar. Dije a Robert, trabaja pa' vos. Pa' vos. Y nada más, güey. Sí, güey. Y me acuerdo que por esas fechas, en esa época, Robert nos decía eso. Trabaja pa' vos, trabaja pa' vos. Trabaja pa' vos. Y dije, pues, me voy a agarrar de eso, güey. Si no... Y sí, cabrón. No hay mucho pa' dónde hacerse, ¿no? Y aguantar. Isaac terminó por... Por mandarte entonces a... Sí, me mandó a segunda. A la china, literal. ¿A segunda? A segunda. ¿Y ya te... ¿Cuánto...? Ahí fue cuando, bueno, estuviste con... Estuve con Robert. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en segunda, güey? Creo que estuve un año en segunda. O quedaban seis meses de ese torneo y después ascenso. Y... Pero en segunda hicimos un buen torneo. No me acuerdo si íbamos a semifinales. O sea, ya ves que se iba dividiendo por zonas en segunda. Y llegamos creo que a semifinales y perdimos con Pachuca. Este... Que en Pachuca estaba el Gulli, estaba el Chapito. Ah, el Chiquipazo, sí. Y a Robert lo subo en ascenso. Y yo estoy en ascenso. Y después se va Isaac. Y ya empecé a entrenar otra vez con primer equipo. Oye, güey. Este... El sobrenombre es que me quedó lo de Capitán de un barco. ¿Quién te puso Capio? ¿Por qué, güey? Porque así te conocemos todos, güey. A lo mejor la gente no sabe, pero... Nosotros que convivimos contigo, güey. Me refiero a toda la gente que estuvo en Cruz Azul. Pues te conocemos como Capio, güey. Pues cuando llegué a Básicas, me pusieron de Capitán. No al torneo que llegué, pero al poquito tiempo me pusieron de Capitán. Y... Me empezaron a decir Capi, Capi, Capi. Y ya se me quedó el sobrenombre hasta que Isaac me dijo... ¿Por qué te dicen Capitán? ¿Qué te puso yo? ¿De un barco? ¿O qué? Y dije... No, pues no me dicen Capitán. No mames, güey. Muchas tienes ese cabrón del Isaac. Oye, Capi, bueno. ¿Estuviste? ¿Estuviste un tiempo, no? En... ¿Cuánto tiempo estuviste más bien en Cruz Azul antes de emigrar? ¿Cuántos...? Pues mira, estuve en Cruz Azul, llegué a los 14 y me fui a los 28. O sea, fueron 14 años, pero estuve seis meses en Tecos. ¿Te fuiste a Tecos? En Tecos seis meses. Ajá, te fuiste seis meses a Tecos. Ajá, me fuiste a Tecos. Después de esos 14 años desde Morro, desde abajo, hasta el primer equipo, ¿no? Sí. Te aventaste 14 años, fue un chingo, güey. Sí, un chingo. Yo también me aventé como unos 16, 17, güey, antes de salir al Atlante, güey. Este, este... ¿Y Tecos qué pedo, güey? Pues mira... ¿Te tocó el Cheto? ¿Te tocó David? ¿No? ¿Quién más estaba Chuy? No, Chuy ya estaba... ¿Ya estaba acá? Ya estaba acá, Chuy. Ah, ok. Sí. Yo fui... En Cruz Azul estaba el profe Mesa y yo jugaba a veces, a veces no jugaba y la verdad, ya ves que llegas a un punto donde dices, ya tienes que buscar cierta regularidad, güey. Y salió esta oportunidad, Tecos estaba con problemas cabrón del descenso. Pues descenderon, ¿no? Este, y sale esta oportunidad y yo dije, pues la tomo porque yo quiero jugar. Y nada más que me voy sin opción a compra, ¿no? Me voy seis meses prestado y ya. Y sí, güey, me fui a Tecos, jugué todos los partidos y... Con Eubi, ¿no? Con... Pues, güey, me tocaron cuatro entrenadores en cuatro partidos diferentes. Me llevó Pepe Salgado, que es auxiliar de Memos, sí. Este, después se quedó... ¿Quién se quedó? No sé si... Ay, le dicen el lagarto, se me olvidó. Es auxiliar... Estaba en América. Ahorita me acuerdo. Ah, este, sí, 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 sí. Ahorita nos acordamos, ya sé quién es. Después se queda Álvaro Galindo, que es auxiliar de El Piojo. Y después se queda Augi, güey, entonces... Te tocaron cuatro en una semana. Cuatro en cuatro, sí, güey, en serio. Porque todos duraban un partido. Órale. O sea, Pepe Salgado estuvo dos jornadas. Después nos tocó jugar con América y estaba... Ay, ¿cómo se llama este cabrón, güey? Se me olvidó. Se quedó el lagarto y me acuerdo que no metió al patrón. Al cheto. Jugamos contra América. Y él dijo... Pues yo sé que el sábado ya no va a venir, güey. Entonces la va a jurar. Ya sabía, ya sabía. Ándele, cabrón, porque no se te da el cheto. Pues digo, se la jugó. Empatamos esa vez. Se fue y se quedó Álvaro. Fuimos a jugar con Tigres. Hicimos buen partido, pero perdimos 2-1. Y regresamos y se quedó el profe Eugi. Y ya. Terminó la temporada y sí descendimos. Y... De la chingada de ascender, ¿no? Sí, de la chingada. Pero raro. Un ambiente raro. Había muy buen grupo. ¿Quién más estaba, güey? ¿Qué te acuerdas? Estaba Duilio. Estaba Braulio. Estaba el gringo. Estaba Jerry Galindo. Estaba un buen equipo, güey. Pues sí, güey. Nomás que juntábamos como 300 años entre todos, güey. Eso sí. O sea, la calidad la tenían, pero pues también te agarra un equipo joven y está cabrón, güey. ¿No? Atrás estaba Duilio. O sea, jugaba Duilio. Jugaba El Patrón. Jugaba El Gringo. Y... Mario Pérez. Mario Pérez, güey. Y yo jugaba ahí adelante. Entonces, a veces me tenía... ¿Jugabas de contención? Sí, güey. Pero pues era una... O sea, mucha chamba, güey. Sí, me imagino. Me imagino que tienes que correr por dos. Adelante estaba el Pony. Me tocó Zambuesa, que está cabrón. Y Zambú. Mis respetos, güey. Estaba el Pony. Estaba Eduardo Lillingston. Me tocó cuando empezaba Jürgen Damm, cabrón. Me tocó con Alaniz, güey, también. Órale. Sí. Y pues nada, nos fue muy mal, güey. Muy mal. Perdimos... Empatamos muchos partidos y Atlas ganó uno que otro. Entonces... Atlas era el otro involucrado. El otro involucrado, sí. Güey, ¿y qué le aprendiste al Cheto? La verdad... No, yo creo que no era tan mal jugador, ¿no? No, la verdad, no. Y digo, yo nunca lo traté ni nada, pero dicen que era buen tipo, ¿no? Que era muy buen tipo. Como persona, 10 puntos. Sí, sí, sí. Te puedo decir que me sorprendió como persona y como jugador también, porque tenía muchas lesiones en la espalda. Órale. Tenía una o dos operaciones en la rodilla también. Y pues sí, en la semana le costaba trabajo, pero en los partidos... O sea, a veces no entendías cómo hacía, pero salía de la situación, ¿no? Entonces, pues era un tipo que sabía bien tal vez sus limitantes y jugaba para... Al tope de ellas, ¿no? Sí, al tope, al tope de ellas. Entonces, a mí eso me sorprendió. Duilio, un tipo muy inteligente, cabrón. O sea, siempre estaba bien ubicado, hablaba mucho, es muy buena persona también. Braulio, un profesional, güey, la ves ahorita y... Está entero, cabrón. Podría jugar el cabrón, ¿no? Está entero. A mí me tocó dos, tres veces, enfrentarlo allá en Aguascalientes, ya retirado. Y hoy sigue muy bien conservado el cabrón. Sí. Entonces, sí me sorprendió el equipo. Había muy buen grupo, sí, pero de esas veces que nada más no se dan las cosas, güey. Y pues nada, nos tocó así. Y terminaron por... Terminamos descendiendo ese torneo, sí. Sí, se queda marcado. A mí también me tocó ascender con Atlante y no es nada... No, no, no. No es nada agradable. Piensas que... Piensas un montón de cosas en tu carrera, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a final de cuentas tú vas, haces tu trabajo y a ver si te toca descender a ti, pero cabrón, tienen cinco años en un bache. Sí, batallando, güey. Sí, tú vas y pusiste la pinche cereza en el pastel. Sí, sí, te tocaste en ese momento, ¿no? Y bueno, el fútbol sigue, gracias a Dios. Regresas a Cruz Azul, ¿no? Regreso a Cruz Azul después de Tecos y justo llega Memo Vázquez con Pepe Salgado. Este... Pero me acuerdo que cuando llegan yo no iba a jugar. Había, puta, pues muchos jugadores que estaban haciendo muy bien las cosas. Chungones. Sí, pero se lastimó Jair, Jair Pereira, y a mí me tocó entrar en lugar de Jair. Y pues nos empezó a ir bien, empezamos a tener buenos resultados. Después regresa Jair y creo que... No, me tocó jugar a mí dos torneos ahí, de central, porque me tocó jugar con Perea, con Amaranto. Tipazo, jugadorazo, ¿no, güey? Amaranto, Perea, colombiano, venía del Atlético. Del Atlético. Y él me sorprendió mucho, hizo una buena amistad con él. Y de los cabrones más humildes para trabajar, la verdad, güey. Sí, güey. ¿Te acuerdas, güey, que el tipo no dejaba que nadie limpiara sus zapatos? Los futileros, no, no, yo los limpio, o sea... Sí, que venía de allá, nueve años en Europa. Él siempre terminaba de entrenar y... Iba y limpiaba sus zapatos. Agarraba un trapo a limpiar sus zapatos, pum, y los ponía ahí en su locker, güey. Tipazo, güey, aparte. Sí, y justo ahorita que estamos platicando de las limitaciones, él se me quedó bien grabado porque, pues, güey, jugó UEFA nueve años en Atlético. O sea, no es fácil jugar en la mejor liga del mundo, ¿no? Y un día me dijo, Capi, yo sé cuáles son mis limitaciones. Me dijo, yo no soy bueno para esto, pero en esto soy bueno. Y que te lo diga un cabrón así de sencillo y que te diga, güey, pues yo para esto no lo armo, pero para esto sí. Dices, no mames, o sea, la verdad, yo nunca me lo esperé. Es que eso es algo, yo creo... Él y Roque, a mí Roque Santa Cruz me sorprendió, güey, la verdad. Ok, a mí no me tocó Roque, pero también escuchaba muy buenos comentarios. Y llegaban otros, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero llegaban otros que decían, pues... ¡Dan nombres, güey! Una calamidad, güey, una calamidad, ¿no? Dejera al bigotón, ¿qué calamidad? No, de calamidad, güey. Y que llegaban cinco minutos antes de entrenar y no habían... O sea, que en su país, que en Sudamérica, igual no eran nadie. Y estos cabrones que... Y aparte Roque también, ¿de dónde venías? Sí, güey, viajó en el Bayer, en Inglaterra. Yo me lo encontré una vez porque yo justo pasé a Pumas cuando él llega. Me lo encuentro en el hospital aquí por el sur de la ciudad. Como que él iba a hacer las pruebas médicas ahí. Yo las estaba haciendo para Pumas. Y él iba... Iba con quién iba, creo que era... Creo, si mal no recuerdo, con Billy. Y nos cruzamos. ¿Con Billy Jean? Con Billy Jean. Billy Jean. Este... Y nos cruzamos. Pues yo saludo a Billy y todo. Ya sabes, ¿no? Tipazo y todo. Y este... Y me presenta Roque. Roque es muy bien. Tipazo también. Pero, digo, no compartí. No compartí decirlo con él ni nada. Este... Y... Y pues sí, cabrón. Llegaba... Llegaba cada... Jugador que disto. Sí, sí, sí. No, no, yo juego mejor de delantero que... ¿Te acuerdas de un central, este... Un central... Muy brasileño. No. Que llegamos... Íbamos a jugar a San Luis, güey. Un partido amistoso. Y así fue comer. Pero estaba el profe Mesa. ¡Sá! Que se le hubieran olvidado los zapatos. ¿Sí, no? Que llegó a entrenar sin zapatos. Ed Carlos. Llegó a jugar sin zapatos y el profe le decía... No, aquí te prestamos. Para que juegas un ratito. No, 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 yo no. Ahorita no. Mucho cansado. Mucho cansado. Y nosotros... Así, güey. Por jugar. Y este dijo... No, no. Yo hoy no juego. No, gente. ¿Qué dices? De todo. De todo, güey. También... No sé si te tocó el búfalo. El búfalo velar. O velar, güey. No, güey. Que nos sentábamos de la mesa. Nuestro personaje, güey. Terminábamos de comer, güey. Y la sobremesa, ¿y cómo le hacía? Sacaba su... Pero se volteaba. Y sacaba su cortaúñas. En la mesa, güey. Cortarse las uñas. Qué pedo, güey. Y le decíamos... ¿Y tú qué opinas si nos volteaba a ver así? No hablaba español casi, güey. Puro guaraní. Puro guaraní, güey. No, no, no. Marañado. Te tocó Marañado. Marañado, sí. Marañado con su cinta del chavo del ocho. Esa que se cayó y se quedó en el brazo, güey. Que le tiraba el balón y no le pegaba. Y bueno, cabrón. Bueno, güey. Este... Ah, bueno. Ya, regreso. Está Memo. El primer torneo con Memo. No nos fue mal. Creo que llegamos a cuartos, a semis. No, no me acuerdo si con León. No estoy seguro, güey. No me acuerdo, güey. Y el segundo torneo es cuando... Cuando llegamos a la final con América. Este... Pero me acuerdo que cuando llegó Memo nos costó un chingo de trabajo agarrar. Estábamos. Porque estaba... Ese torneo estábamos de la chingada, güey. Sí, muy cabrón, güey. Acuérdate que con la Copa, llegamos a la final de Copa, sabes que la ganamos. En 2013. Y como que eso nos dio... Pero te acuerdas... Un envión muy chingón y paz. Yo me acuerdo que a la mitad de ese torneo, no le agarrábamos la onda a Memo. Memo venía de Pumas. Sí. De salir campeón con Pumas, creo. Sí. Y nosotros veníamos a trabajar con el profe Mesa. Y es diferente totalmente. La persona normal de un polo a otro polo. Entonces Memo quería que jugáramos como él jugaba en Pumas. Pues muy directo. Muy directo. Y aquí teníamos al Chaco. Estaba Teófilo, ¿te acuerdas? Teófilo, cómo no. Que no le gustaba que se la tiras al espacio, pero si se la tirabas a él, era buenísimo. No lo hagas correr a tu filo. No se la tires larga. Pero, güey. Al pie, cabrón. Pero ¿quién se la quitaba, güey? Nadie se la quitaba. Estaba muy claro. Y Memo entendió eso, güey. Me acuerdo que llegó un punto y nos dijo... Nos juntamos en el auditorio y dijo... No, está bien. Pues vamos a cambiar. Y le ganamos a Querétaro en Querétaro. Y empezamos a agarrar ritmo. Calificamos. Y después llegamos a la final de Copa. Y después a la final de Liga. Y valió madre. Ahí te tengo que preguntar, güey. Te tengo que preguntar. ¿Qué pedo, cabrón? Para empezar, güey. Para empezar. A mí me caga la gente que dice que es... Con todo respeto para Moy. Con todo respeto para ti. Me caga. Me caga. Y si me quieren decir ardido, díganme ardido. Me vale madre, güey. No fue gol de Moisés Muñoz, cabrón. Fue autogol tuyo, güey. O sea, lo que es, güey. Porque se... Ay, no. El arquero del milagro. O sea, todo el mérito para Moy de ir y rematar. Que no es fácil para un arquero ir y rematar. Y la chingada. Todo el mérito para él. Pero la pelota iba, pinches, un metro, dos metros afuera del arco, güey. No creo que tanto... O sea, iba para afuera, güey. Iba para afuera. Sí. No iba para el arco. Yo no sé qué dice en la cédula, güey. No, no. ¿Quién sabe? No sé qué dice. Pero la gente que dice, sí, metió el gol. No, no. Lo metió. Lamentablemente fue autogol tuyo, güey. Sí. Que... Obviamente, pues, quisiste despejar. Yo creo que no te diste cuenta dónde estabas parado, güey. Es que yo estaba parado casi a la altura del poste, güey. Ajá. Entonces, me acuerdo que cuando remata, pues, obviamente, yo estiro la pierna pensando que viene para acá. Para el arco, sí. Para el arco. Y justo le pego como con la punta del zapato y la desvío para adentro, güey. Ah, y la terminas metiendo, güey. Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza, güey? No, me quería morir, güey. Dije, no, no puede ser. No, no. O sea... De esas pinches cosas inexplicables que nos pasaron en Cruz Azul, güey. Sí, porque fueron varias cosas, güey. Sí. Digo, ninguna como esa. Si acaso una final de Copa contra Pachuca que nos meten un gol en el último minuto y... Pero... Pero... Pues, sí. Digo, pasó. Te pasó a ti. ¿Te acuerdas en Toluca, güey? ¿No? No mames, güey. Que me dices, puta... ¿Qué pedo? ¿Cómo te explicas eso? Sí, ¿no? Y nada, pues, son cosas que pasan. Creo que habíamos sido mucho mejores que ellos, güey. ¿No? Y teníamos... Ellos les habían expulsado a Molina, güey. Aparte, sí, güey. Con uno más nosotros. Habíamos fallado dos mano a mano nosotros, güey. Sí. Y pues... Pablito falló uno, ¿no? O no me acuerdo. Pablo, no sé si falló una o dos. Una que tira y que pega en el poste y a Teofilo le pasa entre las piernas. Creo que le pasa entre las piernas o le rebota, güey. No me acuerdo. Y se sale, ¿no? Y se va para afuera, sí, güey. Y otra que se va a Pablo y tiene al chule para dársela y... Sí, cabrón. Y tira. Este... Y pues nada, güey. Pues... ¿Qué te digo? Yo me quería morir, güey. O sea, el peor día de mi vida, güey. Fue ese, ¿no? Sí, güey. Este... Y me acuerdo que... No sé si en el remate de Moy o en el de... Aquivaldo creo que fue el que metió el primer gol. El que metió el gol, sí. En uno de los dos rematan y yo saco la pelota de la raya, güey. Y casi se va al tiro de esquina. Y puta, güey. Y al ratito yo meto un autogol y digo... Un trago muy amargo. Sí, muy amargo. No solamente para ti, la verdad. No, para todos. No, el esfuerzo, güey, que se había hecho... Sí, güey. Todo. Y aparte, cabrón, en la tanda de penales, pues, tuviste unos pinches... Gracias. Güemotes muy cabrón para pararte todavía después del autogol. Pero yo estoy seguro que pensaste, no, aquí me saco la pinche espina. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Son decisiones que uno toma con esa intención. Este... Y no me vas a dejar mentir porque tú estabas ahí. A ver, fue lo que yo pensé, pero también la verdad es que la gente no se da cuenta, pero hay muchos que se esconden, güey. No, sí, 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 sí. Que les preguntas y... No, y... O se hacen, se esconden. Entonces, pues, bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo estar ahí adentro. O sea, no la falla el que no se para ahí, güey. Pues, sí, yo me resbalé y la fallé y Miguel se resbala y la mete, güey, ¿no? Ándale, güey. Entonces, pues, es el pinche riesgo. Pero, pues, también hay que... Pues, sí, hay que tener pantalones para correr el riesgo y asumir la responsabilidad y, güey, pues, así pasó. ¿Y vivir con eso o qué? ¿Qué pedo? Ah, me costó... Mira, lo que más... ¿Cómo lo hiciste, güey? No, me costó un chingo de trabajo. ¿Tú hiciste psicólogo? Sí, fui al psicólogo. Fui al psicólogo. Me costó, te puedo decir, varios años hasta que yo dije, ya, güey, ya esto hasta la madre. O sea, porque... O sea, la gente piensa que uno... Este... Como que te equivocas a propósito... Como que quieres cagarla, ¿no? Como que quieres cagarla, güey. Que quieres... Sí. Cuando... Cabrón, si tú eres el que te partes la madre todos los días, este... O sea, si hay alguien que quería ganar, éramos nosotros que teníamos toda la vida en Cruz Azul, cabrón, ¿no? Sí. Y la gente no lo ve y... Pero eso es pedo de la gente, eso no es pedo nuestro, ¿no? Pero cuesta trabajo vivir con eso, cuesta trabajo que te reclamen cosas así. Me acuerdo... Yo me acuerdo que... Unos años después, Cruz Azul volvió a jugar a la final con América. Que estuvo muy disparejo porque América fue muy superior. Y me decían a mí... Ah, por tu culpa perdieron. Cabrón, yo ni juego a fútbol, güey. Y por mi culpa perdieron. Sí, güey. ¿Cómo chingados, güey? Así pasa, güey. Pero... Pues sí son cosas que dices... No, macho. Puta. Te siguen echando la culpa, güey. Sí, sí, sí. Me siguen echando la culpa. Después de un chingo de ambos. A mí también todo el mundo me dice... Ay, ¿por qué te pegó el balón? Sí. Sí, güey. ¿Qué chingado? ¿Cómo le hago, güey? O sea, me estaba de espaldas, ¿no? Esas para ganar, ¿no? Siempre. Pero... Pues también ya después de tanto tiempo dices... Güey, pues quédate con tu chinges en tu... Fue algo muy jodido, muy difícil. No, muy caro. Yo la verdad ese día dije... Güey, no quiero volver a saber nada del fútbol, güey. ¿Estuviste encerrado? Sí, sí, sí. ¿Este tuve cámaras sin salir o...? Como una semana no quise salir de mi casa, güey. La verdad. No quería, no quería. Y cómo es el fútbol y cómo es la vida que pasó eso. Y pues ni pedo al otro. O sea, regresamos a la pretemporada y creo que tenía una semana entrenando, güey. Y me hablan que iba a ir a la selección porque iba a la Copa Oro. Eso te iba a preguntar, güey. Entonces dices, puta, güey, no quiero saber nada del fútbol. Y de repente me hablan de la selección. Pues estás hecho mierda, la verdad, porque así me sentía. Y de repente voy a representar a México, que para mí fue lo más chingón que me tocó. Pues son muchas emociones contrastantes y... Pues nada, güey, tienes que salir adelante, cabrón, ¿no? ¿Cierras ese...? O sea, tuviste que ir al psicólogo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el psicólogo? Fue un pinche trago muy amargo. Sí, a ver, yo creo que estuve seis meses o un año en el psicólogo. Pero sí te puedo decir que pasaron muchos años más hasta que yo ya me sentí como liberado. Como liberado de toda esa emoción, sí. Son cosas que... ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan en el fútbol, que no tienen explicación para los cruzazulinos todavía. Sí. Tú y yo somos de sangre azul. Es lo mismo como me pasó a mí, güey. Sí, sí, sí. Hay gente que en la calle me reclama, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no te tiraste para el otro lado, güey? No pasa nada, ya ni pedo. Sí. Este, cierras ese ciclo jodido, culero de tu vida, sales adelante y llega el pedo de la selección, güey. O sea, ¿te sorprendiste? Sí, a ver, la verdad es que habíamos hecho un muy buen torneo. Sí, güey. O sea, muy, muy buen torneo. Este, yo considero que fue uno de los mejores torneos individualmente. Y, pues nada, obviamente lo de la final me afectó mucho y me llega lo de la selección y dije, puta, pues aquí me tengo que agarrar, pasaría adelante, güey. Porque si no, me hubiera costado mucho más trabajo, ¿no? Y, este, llegué. ¿Quién te llamó a la selección? Estaba el Chepo, pero se ha venido a la Confederaciones a Brasil y estaba entrenando con el Flaco Tena, con Chava Reyes. Ah, ok. Ahí en, digamos que el segundo grupo, ¿no? El que íbamos a ir a la Copa Oro y empecé a entrenar con ellos y, pues, era rara la convivencia porque el chule también estaba, íbamos el chule y yo. Y estaba la Jun, estaba el Drete, no me acuerdo quién estaba. A ver, lo que se queda, o sea, creo que lo que pasó en la cancha se queda en la cancha, ¿no? Y yo en ningún momento sentí ni una mala onda de ellos ni nada, pero, pues, estaba reciente. Yo creo que como compañero de profesión dices, puta, pues, qué mal pedo, ¿no? Hasta lo sientes así, pero te puedo decir hasta la fecha que yo me llevo muy bien con ellos, tengo una buena relación con ellos, pero, pues, sí, sí había cierta atención normal, güey. Sí, sí, güey. Normal. Pero nada, güey, yo iba con una ilusión muy grande, cabrón, ¿no? De estar ahí, de poder representar a México, de jugar. Y no nos fue bien. Allí en ese torneo nos eliminó, creo que Panamá en cuartos. Yo jugué varios partidos y me sentí, pues, muy contento. Creo que, o sea, mi trabajo lo seguía haciendo bien. Este, aunque lo de la final estaba muy reciente, pero, pues, yo lo disfruté mucho, la verdad, güey. Ok. ¿Qué seguiste yendo? ¿Te tocaron otros entrenadores en la selección? Dejé de ir. Se terminó, o sea, había mucha tensión en la selección porque no estaban dando buenos resultados. Me acuerdo que fueron a la Copa Confederación, si no les fue bien en Brasil. Este, y el cuerpo técnico tenía mucha, mucha presión y también eso se sentía, ¿no? Este, y después de la Copa Oro regresé y ya no regresé a la selección después de muchos años, este, yo creo que mi nivel futbolístico bajó, me pegó, o sea, seguía cargándolo de la final y eso. Este, sale, creo que sale mismo a los seis meses o al año. Bueno, después llega Tena y empiezo a jugar otra vez con Tena. Yo ya no estaba, yo me había ido al Atlanteo. Después de la final de América me voy a Atlanteo. Entonces, creo que Memo se queda un torneo más y después llega Tena. Sí, Memo se queda un torneo más. Y pues con Tena empecé a jugar, estaba jugando de contención con Torrado y la verdad es que muy bien, el equipo estaba muy bien. Llegamos a la final de con Kaká, ganamos con Toluca. Con Toluca, sí, me acuerdo. Y pues nada, güey, a mí tenía una lesión en la rodilla, me operaron y al mes yo estaba otra vez regresé a entrenar, pero pues ya no jugué con el flaco Tena, güey, ¿no? Nunca entendí por qué, nunca me dijeron por qué. Y es de esas cosas que también a ti tocó como portero, güey, que tú ves que estás haciendo bien tu chamba, que igual y ganas y te dicen, o sea, sí, pero ya no vas a jugar. A mí me la aplicó el profe Mesa, güey. Entonces, pues es bien jodido eso, güey. Salir adelante también de eso es como dices, güey, pues ahí están mis resultados. O sea, sí está bien, es un equipo de conjunto, pero pues yo soy parte de eso, yo pongo mi granito, ¿no? Exactamente. Y por qué me sacas. Es muy jodido esa parte, güey. Es frustrante, güey, es muy frustrante. Es muy jodida porque tú sientes que estás haciendo bien las cosas como para seguir, ¿no? Para seguir, para seguir. O sea, ok, por lo menos espérame que la cae o que juegue mal, unos dos partidos, no sé. No creo que con el flaco Tena, pues llegamos a la final, la ganamos, te digo que me operaron, regresé, empecé a entrenar otra vez, empecé a veces entraba de cambio y eso. Y expulsan al borrego, güey. Dos partidos porque se peleó con una retro. Y ya, pues, ahora le vas a jugar. El borrego es torrado. Borrego es torrado, güey. Y juego los dos partidos, me acuerdo que empatamos uno y el otro ganamos. Y me agarra, no tengo nada en contra del profe Tena, digo ya, pasó, güey. Pero sí, sí, de esas experiencias que dices, hijo. ¿Pero no te dijo nada? No, nunca me dijo nada. Pero pasa eso, juego los dos partidos y vamos a jugar contra el América y, pues, güey, todos queremos jugar esos partidos, ¿no? Son los más chingones, la verdad. Y me agarra en un entrenamiento y me dice, oye, pues, ¿cómo jugaste esos dos partidos? Pues, no, no, pues, muy bien, profe. Pues, me pediste que hiciera esto, esto y esto. Pues, no, sí, la verdad es que sí, sí, todo. Pero, pues, ya no vas a jugar. Alejandro, ya no vas a jugar, Alejandro. Y me quedé viendo y me dijo, ¿y qué piensas? ¿Que soy un hijo de la chingada? Y dije, pues, sí, no lo va a comentar, güey. Pues, no, me empecé a reír y me di la vuelta y me fui. Y dije, güey, pues, ¿qué haces, güey? O sea, con esas cosas, pues, es lo que dices, güey. No hay, o sea, no hay explicación, o sea, no te están dando un argumento. Pues, el argumento que sea, güey. Por eso, o sea, no te están diciendo nada. Entonces, dije, ¿sabes qué? Pues, yo aquí ya no, o sea, no tengo lugar en el equipo. Fuimos a, ¿a dónde fuimos? Ah, al Mundial de Clubes. Sí, a mí, yo ya regresé, güey. Ah. A mí me tocó ir al Mundial de Clubes. ¿Te tocó ir al Mundial de Clubes? Sí. Ah, bueno, fuimos al Mundial de Clubes. Y ahí me busca el profe Nacho Ambris, güey, para que me fuera a... No. No, a Querétaro. Ah, ok. Ya estábamos allá en Marruecos. Sí. Y yo hablé con él y le dije, profe, dame chance, cabrón, o sea, aquí, güey. Me mandas a jugar con la Sub-20. Le dije, yo no quiero jugar con la Sub-20. Le dije, güey, me estás pagando, cabrón, sí. Le dije, me están pagando. Y estoy jugando con un chavo, o sea, le está saliendo caro, dame chance. No, 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 aquí vas a jugar, aquí vas a jugar. Hablé con el director deportivo que estaba este... ¿Agustín, era? Agustín. Agustín Manso. Agustín Manso. No, no, que vas a jugar, vas a jugar, güey. No la madre que jugué, güey. No jugué ni madres. Es que es un... Regresé, güey, al siguiente torneo y me dijo, no, vas a jugar. Y el martes me mete titular y el miércoles me saca, güey. Y llegamos a Pachuca y vamos a jugar el primer partido. Llegamos a Pachuca y me dice, ¿cómo estás? No, bien. Ah, vas a ir con la Sub-20. Le dije, no, güey, no voy con la Sub-20. Le dije, que me pongan aquí a trabajar, pero no, no, güey. Y, güey, terminé el torneo y me salen los de Pumas y dije, no, vámonos. O sea, no, güey. Hay cosas que... O sea, muy sufrido, güey. No, pues sí, sí toca sufrir, pero... Y son... Uno piensa, ¿no? Pues qué injusto, güey. O sea, a veces dices, ¿qué pedo? ¿Qué hago, cabrón? ¿Qué hago? O sea, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Estoy haciendo esto? No, y es lo que a ti te pasó, güey. Pues si estoy ganando, o sea... Exactamente, güey. Te lo digo por experiencia, güey. Sí, claro. Si el equipo está bien, pues ¿por qué te sacan? A mí me pasó, güey. Me identifico mucho. No sabía ese tema, güey, de que estás contando. De que te sacaron sin... O sea, sin decirte nada, cabrón. ¿Te acuerdas de los putazos en Morelia? Sí. Estabas ahí. En la... Yo estaba arriba. En la tribuna. Bueno. El desmarque se armó. Pues a Chuy lo echan seis partidos, güey. Y yo me salvé. Que yo le metí una patada al preparador físico también, güey. Te lo ablandaste. No, es que se pasó de lanza, güey. Es que como estabas arriba, güey, que también se iba una armada. Pobre. Yo traté de... Yo me metí a como... Qué experiencia tan extraña esa, ¿no, güey? No, no mames, güey. O sea, yo me metí a calmar la bronca, güey. Todos, yo creo. Pero... Pero... El PF, güey, le metió un madrazo a Waldo Ponce, al chileno, ¿te acuerdas de? Sí, sí. Aquí, güey. Güey. Y dije, no, cabrón. Te pasaste de lanza, güey. Claro. Y, pues, ahí me encabroné yo. Y creo que Chuy también miró lo mismo. Y, pues, Chuy, ya sabes, güey. Pues, yo quería agarrar al PF, güey. Lo quería agarrar, pero entré a la bola. Pues, no lo alcanzaba, güey. No lo alcanzaba y no lo alcanzaba para tirarle un madrazo. Y dije, si le pego a uno de nosotros, va a dar el madre, güey. Del Chavo del Ocho, güey. Sí, güey. Del Chavo del Ocho. Entonces, güey, de repente lo veo así para abajo y como que me le veo la patita ahí y sacas, güey. Le meto un patadón, güey. Y me ve el Vilar, güey, que era el portero de Morelia. Eh, la concha de tu hermano, no sé qué, no sé cuánto. Ah, no, le dije, ese cabrón del preparador físico es el que empezó. Bueno, se hizo un desmadre. Pues, Chuy le mete el cabezazo, ¿no? ¿Sí le pegó? No, mami. No, es que yo estaba arriba y también arriba había desmadre, güey. No, yo estaba a un lado de Chuy, güey. Se lo agarra así, güey, de aquí. Dije, ah, bueno, ya se va a calmar, lo quiere tranquilizar. Lo tranquilizó, güey. Lo neutralizó, lo toqueó, güey. Güey, no se fue para abajo el tipo. En el estadio Morelia, no sé si te acuerdas, hay un canal, Simón. Estaba una bocina, güey. Lo salvó la bocina, güey. Y a Chuy también. Bueno, entonces, después de todo ese desmadre, le dan seis partidos a Chuy de sanción, de castigo. Los cuales juego yo. Y el equipo bien, güey. Estábamos bien, papá, con el profe Mesa. Juego esos seis partidos y juego otros dos aparte ya cuando Chuy regresó. Creo que el último fue, no sé si fue contra San Luis, no me acuerdo. Los Pumas, no me acuerdo. Y yo jugando bien, haciendo bien las cosas y el equipo bien también. Me habla el profe Mesa, güey, después de un entrenamiento. Ven para acá. Ahí voy, ¿no? Yo bien contento y la chingada. Te tengo que sacar. Y yo le digo, ¿por qué, profe? Me da mucha pena. Y le digo, ¿pero por qué, profe? ¿Por qué me tiene que sacar? Le digo, creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Este, el equipo está bien, el equipo anda bien. Tengo que sacar. ¿Por qué? Es que no puede estar Chuy sentado. Pagamos mucho dinero por él. Te digo, o la directiva pagó mucho dinero por él. Le digo, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de esa situación si yo estoy haciendo bien mi trabajo? O por lo menos espérese a que me vaya mal. O que al equipo le vaya mal. O que, no sé, alguna razón razonable. O sea, son esas cosas que dices, ¿qué pedo? ¿Por qué pasa esto, güey? ¿Por qué pasa esto? Entonces, a lo mejor eso la gente no lo sabe. Quizás eso hubiera sido para mí una oportunidad muy chingona de seguir, de seguir, de seguir, de seguir. No sabemos, ¿no? Igual que te pasó a ti, güey. Sí. Y, a ver, y te voy a decir algo, güey, que seguramente tú también lo pensaste, pero... Y no es que dé gusto, por supuesto, porque los dos salimos de ahí. Pero, no sé, cuando tú saliste, a mí me tocó que cuando salí, Cruz Azul no calificó, creo que cuatro o cinco torneas, güey. Ajá, sí. Y dices, ah, cabrón, pues algo estábamos haciendo bien. Pues sí. O sea, no quiere decir que yo sea el más chingón, pero sí ponía mi granito y algo funcionaba. Claro, güey. Por supuesto, porque, digo, yo, la verdad, mi respeto es para el profe Mesa, lo quiero, la verdad. Tengo cariño porque me enseñó muchas cosas también. Y quizás no fue culpa de él tampoco, ¿no? A lo mejor la directiva, así no sabemos, güey. Pero son situaciones que quiero, como, a lo mejor la gente no sabe, como dije hace rato. Pero, por lo menos yo, güey, igual que tú, güey, cada vez que uno entraba a jugar, pues trataba de partirse a la madre por la máquina, güey, por el Cruz Azul, porque nos hicimos ahí, güey. Sí. Entonces, este, pues a lo mejor también como que nos cargaban la mano porque éramos. Porque éramos ahí. Producto. Yo creo que siempre pasa, ¿no? Y cuando tienes tanto tiempo siempre te cargan la mano, ¿no? Pero, te digo, no, no, nada en contra de nadie. No, de nadie. Ni de Chuy, ni del profe Mesa, ni de la gente de la directiva. No, 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 para nada. Son experiencias que nos tocó vivir. Son experiencias. Yo creo que a todos, o a casi todos, les pasa, ¿no? Sí, son experiencias que nos tocó vivir y que, bueno, se quedan ahí como recuerdo. Yo estoy súper agradecido con la gente de Cruz Azul. De nada, claro. Nos dieron la oportunidad de cumplir nuestro sueño, cabrón. Sí, güey, la verdad que sí. Pasas a Pumas, güey. Llegas de, bueno, ¿qué pedo con lo de Querétaro? Ah, bueno, pues al final hablé con la directiva y me dijeron, no, no te vas, no te vas, no te vas. Y pues le tuve que decir al profe Nacho, ¿sabes qué, profe? Pues me da pena, pero ya hablé con todos y no quieren que me vaya. Y te dejaron jugando en la Sub-20. Y me dejaron jugando en la Sub-20, güey. Entonces, pues yo estaba muy caliente, la verdad. Muy, muy caliente porque, güey, o sea, tú te das cuenta que puedes hacer algo más que tienes para aportar, que tienes para competir y ni siquiera te dan la oportunidad de competir que sea una competencia pareja. Sano, sí. Creo que eso es lo que más jodido es cuando uno juega, ¿no? Sí, sí, de repente sí. Y de ahí, este, pues me quedé un torneo más en Cruz Azul y te digo que sale lo de Pumas. Me habló, me habló otra vez Pepe, que sí me iba a Pumas y dije, sí, ya, güey. Antes de lo de Pumas, güey. El partido contra el Real Madrid, güey. No, bueno, yo sabía que no iba a jugar, este, pues porque estaba el profeteno y no me iba a meter. Este, y puta, jugamos contra el Real Madrid y yo agarré mi skin en la banca. Dígame, dime, no me va a parar ni a calentar. Unas palomitas, güey. No, 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 dije, si estoy aquí, pues lo voy a disfrutar, cabrón, ¿no? No, güey, yo también estaba ahí. Sí, no, no, dije, no, 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 pero. Cristiano, a toda la banda. A medio gas, güey, ¿no? O sea, ellos a medio gas y nosotros. A medio gas y nos dejaron cargar cuatro, güey. Tres, cuatro, cuatro. Cuatro, güey. Y luego el Borrego falló un penal. El Borrego falló un penal. Pero qué experiencia tan chingona, ¿no? No, la verdad. Qué chingona. Mundial desde que nos fuimos a Marbella. Desde que nos fuimos a Marbella. Estuvimos ahí unos días en España, ahí en la playa y todo ese rollo. Haciendo partidos de preparación. Y después, bueno, en Marruecos. Una experiencia muy chingona. ¿Sabes qué? A mí no sé si me tocó cerca de una iglesia. No, se escuchaba la... El canto ese que hacen los marruecos, los marroquistas. Mezquita, ¿no? Que suena... Suena un... No es una chicharra, pero... Sí, es un... Como el llamado a... Como para que empiecen a rezar, ¿no? A rezar. Ya como después del tercer, cuarto día, yo ya me quería hincar a rezar también, güey. No estaban dormidos. Y las cuatro o cinco de la mañana sonaba esa madre, güey. Pero, pero, bueno, sus costumbres se respetan. Este... Me acuerdo que me dice... No me acuerdo si el Roy, güey. No mames, güey. Pues era el Real Madrid. Estaba muy cabrón, güey. O sea... Y me dice... ¿Cuántos crees que nos va a meter el... No me acuerdo quién? No mames, le digo... ¿Cómo crees, güey? Hay que pensar... No, sí, sí. Yo pienso que vamos a ganar, pero... ¿Cuántos crees que nos va a ganar? ¿Ven a meter? Y yo de pura mamada le digo... No, yo digo que no es cuatro. Y toma. Me hubiera dicho, vamos a ganar 3-0, güey. Che, lengua de sapo yo, güey. Este... Y ya... Bueno, cuando regresamos del Mundial, tú sigues en Cruz Azul, ¿no? Sí, seis. Un torneo más. Un torneo más. Ahí es cuando yo me voy para Pumas. Tú regresas a Cruz Azul. Y yo llego a los seis meses. Y tú llegas a los seis meses. ¿No tuviste tanta actividad en esos seis meses que llegaste o sí? No, no jugué mucho. A Cruz Azul. No. ¿Y cómo fue? ¿Te habló Memo o cómo fue el pedo? Me habló Pepe. Pepe. Sí, creo que me habló Pepe o Memo, no me acuerdo. No creo que fue Pepe. Y me dijo que si me iba para allá y dije, puta. ¿De una? Sí, de una, güey. ¿Y qué tal? ¿Subiste un año? Estuve dos años. Dos años. Este, pues igual pasé cosas muy chingonas y al final me costó mucho trabajo. Cosas muy chingonas porque, pues llegué, empecé a jugar y el equipo chingón, güey. Llegamos a la final con Tigres. Con Tigres, sí, llegamos a la final. Que perdimos, pero la verdad es bien emocionante, güey. No, o sea, muy cardíaca, güey. Sí, muy emocionante esa final. Y había muy buen grupo, güey. Muy buen equipo. Y la Libertadores, ¿te tocó también? Ya no me tocó a mí la Libertadores. Fue cuando yo me fui a NECAX. Yo estuve un año. Coincidimos nada más seis meses tú y yo ahí. Ah, entonces. Después fue que jugaron la Libertadores. Jugando la Libertadores y llegamos a cuartos, pero también la Libertadores está bien chingón, güey. Sí, sí, sí. Es una experiencia muy buena. Y, pues nada, cambia el presidente de Pumas. Y Memo y Rodrigo no se llevaban. No habían tenido problemas desde antes. Entonces llega Rodrigo y a los tres días corren a Memo. ¿Ibas con opción a compra o solamente prestado? No, iba con opción a compra. Y antes de que se fuera Memo, hacen válida la opción. Y para mí me quedaba un año más. Entonces se va Memo. ¿Ya no tenías contrato en Casa Azul? No, sí. Pues tenía los dos años porque me había ido dos años a préstamo. Ok. Hacen válida la opción. Y me quedaba un año más en Pumas. Pero sale Memo y empiezan a sacar gente de Memo. Que había traído. De jugadores. Y llega el gatillero. Y yo con el gatillero, pues me llevo. Te puedo decir que me llevo bien, ¿no? Gatillero Palencia. Gatillero Palencia. Pero, pues, empiezan a meter presión y su cuchara de arriba. Y nada, güey. Empiezo a jugar menos. Empiezo a jugar menos. Y yo hablo con mi representante y le dije, oye, pues, ¿qué pedo? O sea, sí, ya me compraron, pero ya voy a terminar mi contrato en seis meses. ¿Qué está pasando? Y hablé con, sé que era director deportivo. No me acuerdo quién se quedó. Me dijeron, termina el torneo. No nos fue bien con Paco. Creo que en una jugamos cuartos con tigres y nos llenaron la canasta. Sí, la verdad. Y ya iba a terminar mi contrato y hablé con la directiva. Y me dijeron, no, tú vete tranquilo de vacaciones. Queremos que te quedes, que la chingada. ¿Seguro? Bueno, pues, a toda madre. Y me voy de vacaciones. Y en las vacaciones me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no entras en planes. Y ya no había draft. Ya se había terminado el draft. O sea, ya se iba a pasar la fecha. Y, pues, pues, nada más. Me quedo buscar en ascenso y es cuando me voy a San Luis. Te vas a San Luis. Pero, pues, o sea, son de esas cosas que nunca te pasó, ¿verdad? Te iba a decir, me pasó algo similar precisamente cuando salgo de Pumas, güey. Yo tenía seis meses todavía de contrato con Cruz Azul. Y me estuvieron buscando equipo en primera, en primera. Pensé hasta en retirarme en ese momento, güey. Y no salía nada en primera. Y de repente sale lo de Necaxa. Y dije, bueno, lo voy a intentar otra vez. Y digo, me fue súper bien a Necaxa, gracias a Dios. Y ahí volví a retomar la línea. No, a mí la verdad es que sí me partió la madre porque después, o sea, después de varios años yo me enteré que el presidente de Pumas había, o sea, pensaba que yo había hecho un fraude. Ah, cabrón. Sí, güey. O sea, como que yo había recibido dinero. Cuando, cabrón, pues, ¿y cómo chingados recibo yo el dinero? O dámelo, cabrón, aunque sea, porque no sé de qué estás hablando. Y me sacó, güey, este... Mal, la verdad, o sea, son de esas cosas que dices, está bien, no tengo ningún pedo. Si no quieres que esté en equipo, no, nada más avísame, ¿no? Para que yo también, pues, tenga chance de hacer algo. Y, pues, no, güey. Nunca me dijeron nada. Y me salió, la verdad, de rebote lo de San Luis. Y, pues, sí, es un madrazo también, ¿no? De primera edición a Liga de Ascenso. Y cuando sientes que puedes competir, pues, se siente la chingada, la verdad. Pero, bueno, pues, fui a San Luis, jugué un año, me sentía muy bien. Jugué, pues, todos los partidos, este... Querían ascender luego, luego, y no lo conseguimos. Este... Salgo de San Luis y me sale una opción de ir a Santos. Iba por un año, al final solamente firmé seis meses. Y, pues, nada, güey. Te retiraste en Santos, ¿no? Sí, Santos fue mi último equipo. Tuve opción de ir a Chipre y a Estados Unidos. Y, al final, por un tema de representantes, no se pudo. Y, pues, ya dejé de jugar. Y terminé en Santos. En Santos no jugué. O sea, jugué la Copa, pero me pasó algo, como lo que platicábamos, que nos había pasado antes, que ni siquiera tienes la... Y te das cuenta que ni siquiera tienes la oportunidad de competir, este, por un puesto que no te dan la posibilidad. Y dije, güey, ya, pues, voy a hacer lo que me corresponde. Si tengo que entrenar en treno y voy a disfrutarlo, porque, pues, este pedo no está parejo. Qué mal pedo. A veces pasan esas cosas. Sí. Bueno, terminas ahí tu carrera, güey. Este, me tocó verte de auxiliar de Memo. Sí. ¿Estuviste un rato, no? Estuvimos un torneo. Cuando Memo va a San Luis. A San Luis. Este, que sí, voy con él. Este, y ya fuimos en un torneo muy jodido, porque justo empieza lo de el COVID y la pandemia. Entonces, este, pues, güey, no se podía entrenar, güey, ¿no? Sí, ¿no? Este, y nada, la verdad es que nos fue muy mal, muy, muy mal, ahí en San Luis. Y terminó el torneo y, pues, nos corrieron, digo, los resultados fueron muy malos. Nos corrieron y, ya nada, güey, ahí se terminó. Y después creo que Memo se va a Necaxa, ¿no? Memo se va a Necaxa. Yo ya no, no puedo ir con él. La tocó ahí. Este, pero, pues, nada, han salido algunas, algunas cosas que no se han concretado en el fútbol. Pero, pues, ahí estamos. O sea, estás, estás. Yo tengo mi título de entrenador. Terminaste tu título. Y hemos visto ahí en redes que estás anunciado como el flamante técnico. Del Olimpo United. Del Olimpo United, de la Kings League. ¿Qué pedo con eso? Se ocupa un arquero, ojo, eh, que hay uno. Chicharito. Chicharito. Este, pues, mira, esto se dio. La verdad, no lo estabas buscando, no me lo esperaba. Pero uno de los mejores amigos del Chicharito me platicó el proyecto. Me dijo que si me interesaba y, pues, le dije que sí. Este... Y ya en un principio yo iba de directivo. Y me dijeron que se quedaba el cepillo de directivo y que si yo me aventaba de entrenador. Y dije, pues, claro. ¿El cepillo no va a jugar? Bueno, no sé. No te puedo dar mucha información. Este... Ok, güey. Entonces, me quedo yo entrenado. Me lo ofrecieron y, claro, digo, la verdad es que a mí lo que más me apasiona es el fútbol, ¿no? Y sí, está bien, no es tal vez un tema... O sea, no es profesional, no está... Porque no está afiliado a la FIFA. Pero, pues, es fútbol, güey. Y es estar ahí, es convivir o una convivencia diferente, pero dentro del medio. Entonces, es algo que yo estoy muy ilusionado. Está generando mucho ruido. Sí, mucho. Mucho. Y cuando hemos platicado ahí con el Chicharito y con el equipo, pues, nosotros vamos a hacer las cosas bien, güey. O sea, es un show, porque sí lo es. Entonces, pero nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos ganar y es algo que a mí me ilusiona mucho, güey. Estar otra vez en un proyecto dentro del fútbol. Qué bueno, güey. Felicidades. Gracias. Yo ya metí mi inscripción, ¿eh? Ojo, ojo. Bien. Oye, güey, ya en la recta final para irnos, te tengo unas preguntitas cortitas y al pie. Como le gustaban al teófilo. Escríbeme en una palabra. Cruz Azul. Agradecimiento. Pumas. Ilusión. Debut. Sueño. Memo Vásquez. Confianza. Peor entrenador. ¿Y qué? ¿Tu papá es dueño de un barco o qué? Pues te diría que él, pero ni siquiera lo tuve entrenador, güey. Estuve... Pero bueno, por el trato, vamos a decirlo. Sí, por el trato yo creo que él. ¿El jersey que te guste más, Cruz Azul o Pumas? Sin meter sentimientos. No, no, no. Es que la de Cruz Azul una vez salió la mejor, la playa más bonita del mundo, güey. Y estaba muy bonita esa. Estaba buena. ¿Con cuál te quedas? Si fuéramos 100 mexicanos dijeras, la pinche chicharra ya te hubiera tocado, güey. No, creo que la de Pumas me gustaba mucho. La blanca de Pumas. Sí, muy bonita. ¿Defensa central o mediocampista? Mediocampista. Tienes que escoger uno. Rubén, Memo Vásquez o el profe Mesa. Memo Vásquez. ¿La Kings League? Otra vez te voy a decir por ilusión. Ok. ¿Rubias o morenas? Morenas. Ok. ¿Cruz Azul o Pumas? Eso está muy difícil. Ah, no, contesta la cabrón. Yo creo que Cruz Azul. Cruz Azul. Ok. ¿Pablito Coria o José Luis Coria? El aguacate. Pablito Coria. Ok. ¿La Tonis o Big Mama? Big Mama. Eso. Muy bien. Ahí se acabaron las cortitas al pie, pero tengo otra. Saludos a Big Mama y a la Tonis. Son los masajistas. Bueno, la Big Mama sigue ahí. La Tonis está allá en Oaxaca. En Oaxaca. Un beso para la Tonis y la Big Mama. Fabrica... A las Obreruches ya me la jubilaron, güey. La jubilaron. Fabrica tu jugador. Yo te voy a decir una cualidad. Tú me dices el jugador. Por ejemplo, remate de cabeza. Volgetti. Centrador. Pablito Barrera. Disparo de larga distancia en movimiento. Este... Alguno que pa, pa, pum. Jimmy Lozano. El Jimmy. El actor. A balón parado. Disparo a balón parado. No, sí. Jaime. También. Jimmy. Dribbling. Habilidoso. Ay, ¿te acuerdas de esto? Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Que le encantaba salir con Roy. Ah, este... Ecuatoriano. Sí. Ecuatoriano que jugó en Cruz Azul. Y te iba a decir de él hace rato, güey. Morenito. Sí, claro. Que tenía como siete coches, güey. Sí, tenía más carros que... Joe Rojas. Joe Rojas. Sí, sí. Joe Rojas. Muy bien. Matador en el área. Teófilo. El teófilo. Controles, recepciones. El achita. Liderazgo. El borrego. Borrego. Potencia. Amaranto. Amaranto. Pasador. Pasador. El chaco. El chaco. Ocho pulmones. Israel Castro. Ok. Bueno. Capi, pues llegamos al final, güey. Pues quiero agradecerte, cabrón. Quiero agradecerte una muy buena plática. Podemos seguir platicando un chingo más. La verdad que tenemos muchas, muchas anécdotas, pero ya nos están haciendo señas de atrás que le cortemos al tiempo. Algo que le quieras decir a la gente en esta cámara, en aquella, en cuál? En esta de acá. Este, despídete de la gente, de la afición, de lo que quieras decirnos, güey. No, nada. La verdad es que es bien bonito compartir estos momentos con gente que vivimos tantas cosas, ¿no, güey? Es recordar muchas cosas. Nos reímos. Este, otras las sufrimos, pero son experiencias que nos quedan. Y qué chingón poder compartir esto con la gente. Platicamos cosas que muchos no saben. Sí, la gente no sabe. A veces. Y, pues, es parte de la vida y parte de lo que nos tocó vivir. Y qué chingón poder transmitirlo. Y que también la gente sepa y se empape un poco de algo que, algo diferente, ¿no? Perfecto. Bueno, mi raza, mi gente, pues, esto fue El Reportero. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de inscribirse a nuestro canal de YouTube. Saludos y un abrazo.